y para que te sigas Es una pena que tú seas así que no te guste ser llevada por la buena no entiendo como tú pretendes ser feliz con ese idiota que te trata como a una cualquiera y algún día te hará falta mi amor y no lo digo por despecho aunque parezca te equivocaste al elegir entre él y yo pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca cuando tu piel ya no le hiciste y te abandoné voy a descubrir con amargura que tiene a otra Te va a doler, como me está doliendo ahora que me tengas pero este amor no ha de durarte para siempre y te lo advierto de una vez mejor ni vuelvas Tú siempre me robaste el corazón me diste lo mejor que hay en tu ser fuiste la dueña de mi gran pasión mujer recuerdo los momentos que pasamos vivimos el calor de aquellos días conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se esfumó tal vez llegó el hastío y lo acabó como llegó nuestro amor se desapareció se desapareció y solo quedaron escóndoros se desapareció y solo quedaron escóndoros no te queda de este amor escóndoros fuiste la dueña de mi gran pasión y no entiendo por qué nuestro castillo de amor se derrumbó no te queda de este amor escóndoros y no cumplimos aquella promesa que una vez juntos hicimos delante de la altar de Dios que queda de este amor escóndoros nunca pensé que fuera a terminar así cada uno en su camino cada cual con su destino que queda de este amor escóndoros si todo era un idilio si todo era pasión ahora yo solo veo cenizas de este amor imagínate que yo no soy yo que soy el otro hombre que esperabas de un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel un amante improvisado misterioso apasionado que te dio una cita en este hotel desnúdate ahora que apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes te juro que es la última vez que te burlas de mí que me engañas y fueron mis manos los que te escribieron la carta han sido mis células los que te pusieron la rampa su corazón me llora de pena por dentro pero te dejo y me marcho para siempre y me llora de pena y apaga la luz un instante y me llora de pena 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 Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor. Una mirada bastó, así sucedió, ausente en las palabras mi cuerpo vibró. Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios me sé, así como se fue. Así vendrá, que nada te dirá, que el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño, que mi vida imagino, es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó. Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño, hacerlo la verdad. Así como se fue, así vendrá, que nada te dirá, que el viento traerá. Hoy te espero porque el sueño, cuando vendrás, que tu amor me inspiró, que mi vida imagina, es el mismo sueño. Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Pudiste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente no en tus redes caí Un trago amargo que de ti decidí Ahora no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina corriendo polo No dejó, ella se desapareció No le importó, no le importó que yo sintiera temor De verme solo así, llorando de amor Y por su mente pienso que no hay amor Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Lágrimas que brotan porque ya no hay amor He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte allá Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piedra y fe Indevórame otra vez Indevórame otra vez Venga sígame con tus deseos Que la boca me sabe a tu cuerpo Desespero mis sábanas por ti Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Ese amarillito Me marchó hoy Ese triste Ay, como me duele Ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontrar Si en mí no encontrarás Si en mí no encontrarás Felicidad Tal vez alguien más Te la dará Como la flor De tanto amor Me diste tú Te marchito Me marchó Me marchó Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele Perder tu amor Cuanto adiós Te llevas Mi corazón No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Como la flor De tanto amor De tanto amor Me diste tú Se marchito Se marchito Me marchó Me marchó Yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor Como la flor Se marchito Se marchito Se marchito Se marchito Se marchito Se marchito Tal vez Se marchito Amiga Se marchito Se marchito Se marchito Se marchito Se marchito Amando Se marchito Y ahora Tengo que morir De ser Que locura Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Yo no sé por qué me engañas Desde el principio, si yo te adoro ¿Qué es capaz de traicionarme? ¿Qué es capaz de engañarme? Desde tu cuerpo me estrelló ¿Qué es capaz de traicionarme? Mujeres, pero me equivoqué Mujeres, pero me equivoqué Cuando haces el amor Es una mujer Mujeres, pero me equivoqué Mujeres, pero me equivoqué Mujeres, pero me equivoqué Mujeres, y para que te sigas matando Mujeres, pero me equivoqué 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 Mujeres, pero me equivoqué